Pero dos, ahora nos vamos a dirigir a la laguna 69 que comienza aquí por este pequeño sendero y la caminata aproximadamente para llegar a esta laguna llamada 69 dura tres horas, tres horas y media, dos horas y media para depender del ritmo que tú tengas. También si tomas fotos, si haces videos y este clima está muy bonito. Siendo diciembre, el sol nos acompaña y vamos a iniciar esta aventura hacia la laguna 69 con tu amigo Peruvian Friend. Así que seguimos en contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!